Dicen sus jefes que a mi no me quieren y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo pa joder Joden y joden no se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen sus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen sus jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa joder Joden y joden no se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen sus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Te amo un ay